Argentina acaba de ganar el Mundial y ¿para qué nos vamos a engañar? Fue uno de los mejores eventos deportivos de la historia. No apto para cardíacos e increíblemente emocionante hasta el final y las comparaciones en el mundo NBA no paran de salir. El paradón del Dibu es literal el equivalente al gorro de LeBron, estoy muy de acuerdo. Les iba el Mundial y el tío apareció en el mejor momento. Pero sobre todo, han aparecido comparaciones de Leo Messi con Stephen Curry, un año donde ambos han ganado y que lo han hecho consolidando su respeto en el mundo del deporte. De Steph se decía que no podía liderar su equipo y ganar un anillo y esa crítica hoy ha sido derribada. Y luego estaba Messi, el único trofeo que le faltaba era el Mundial, que en sus años se decía que no rendía con la selección y eso ya ha sido silenciado de nuevo. Y hablando de Messi y la selección, quiero agradecer al sponsor de hoy porque, como os fijáis, esta chaqueta que llevo ahora puesta y estas camisetas que tengo aquí detrás mías son gracias a la cortesía de Fútbol Lufo. Es una página web donde tienen réplicas de las mejores camisetas NBA del fútbol e incluso de Fórmula 1. Y tenéis un código descuento del 12% siendo el URI12 y la verdad es que tiene cosas bastante buenas. Además, la calidad, quiero que os fijéis ahora, es súper buena. Hay un montón de camisetas como, por ejemplo, esta de Golden State, esta de Ricky es una pasada y esta de Kevin Durant. ¿Qué os parece? En fin, que la calidad es buenísima. Tienen un pack además que si compras por el valor de 50 euros, tienes una camiseta exclusiva de 90 euros, tienes dos camisetas exclusivas y así hasta 5. Chicos, tener en cuenta que esta oferta es sólo válida hasta el 25, así que no os lo dudéis, si tenéis pensado comprar unas, no os lo dudéis, echadle un vistazo porque hay un descuento bastante importante y os dejo más información en la descripción para aquellos que os interese. Y ahora volviendo a Messi y a la NBA porque quiero argumentaros por qué LeBron es más parecido al argentino que no a Stephen Curry. Una cosa está clara y por mucho que la conclusión sea diferente, a nivel de personalidad, el rey se parece más a Cristiano. Ambos muy centrados en su físico y su recuperación, ambos con un liderazgo muy parecido y son dos excelentes hombres de negocios que han conseguido crear un imperio en base a su carrera de atleta. LeBron, por ejemplo, entre otras cosas, es dueño de varios negocios, es la cara de muchas marcas y recientemente ha conseguido el estatus de billonario. Además, es part owner de un equipo de fútbol y tiene sus huellas metidas en este mundo de lleno. CR7 es igual de exitoso en este aspecto, muy diversificado a nivel de patrimonio, con mil proyectos que lidera y que es la cara, al igual que aventuras emprendedoras que lleva a cabo aparte del fútbol. La chulería de estos dos es el motivo por el cual la gente une más al rey y a Cristiano, y la actitud de perfil bajo y tal vez de una personalidad no tan alfa, y evidentemente la estatura de Steph y Leo también hacen el link con esas dos leyendas. Dicho esto, si nos fijamos en lo que se refiere al juego, allí es cuando yo empiezo a ver similitudes que contradicen lo que todo el mundo dice. Entonces, la comparativa de Leo y LeBron tiene sentido porque ambos lideran con su inteligencia en el campo. No hace falta hablar de lo que Messi hace en el terreno de juego. Un hombre que da pases que ni siquiera los espectadores podemos imaginar a tiempo real y él los ve en el momento preciso con una puntería con sus compañeros que no saben ni cómo les ha llegado el balón. Y esto es lo que le hace tan genio, justo igual que lo que lleva haciendo LeBron James durante 20 años en la NBA. El control del juego, el impacto que este hombre tiene en pista es tan loco que incluso caminando es capaz de ser el mejor jugador del campo. LeBron se convertirá esta temporada en el líder indiscutible en puntos conseguidos por un jugador NBA. Eso automáticamente lo hace uno de los mejores anotadores de la historia del juego, pero seamos sinceros, esa no es su mejor faceta como player. Igual que con Leo. Este tipo marca goles a diestro y siniestro, pero el verdadero punto mágico que tiene Messi es esa capacidad de repartir el juego, esa capacidad de Breelink también, que eso de que cuando intervengo rompo todos los esquemas defensivos es único suyo. Literal que es uno de los jugadores con más goles de la historia, pero decir que es un goleador es completamente erróneo, es mucho más que eso. Sin embargo, CR7 en su prime como usted, a pesar de ser también muy polifacéticos, son dos jugadores que tienden a tener un perfil muy especialista. Curry es sobre todo un shooter que da miedo, un maestro Jedi del triple que ha cambiado el baloncesto para siempre. Y Ronaldo siempre fue un killer anotador, una bestia capaz de marcarte un hat-trick y cambiar el partido él solito. Sé que aún habrán muchos que opinen que el estilo de juego es más parecido al de Curry que no al de LeBron, especialmente porque James tira mucho de su podería físico, algo que CR7 también hace. Y sin embargo, Steph es un jugador pequeño, ultra escurridizo, etcétera, cosa que te recuerda muchísimo a la pulga. Pero mi argumento a eso es el siguiente. El juego de LeBron es puro genio y talento, al igual que Messi. Talento y momentos de genio. Curry y CR7 son unos fuera de serie, evidentemente, pero los veo más como jugadores productos de muchísimo esfuerzo y trabajo. Sin embargo, los otros dos tienen ese don que por mucho que te pongas, jamás serás como ellos. A ver, tampoco vas a serlo como CR7 y Steph, pero es como, no sé, como que te identificas mucho más con ellos. Lo de los otros es imposible, literalmente, que hagas. ¿Que son las comparaciones perfectas? No, pero en mi opinión tienen más parecido que los otros. Y lo que para mí ya termina de zanjar y desequilibrar la balanza es lo siguiente. Leo Messi es indiscutiblemente el mejor jugador de esta generación en el mundo del fútbol. Para muchos ya lo era y ahora encima es el GOAT, pero cosechando este mundial no hay debate. Lo ha ganado absolutamente todo y el único que se le hace cerca va a ir a Cristiano, que también necesitaba ese trofeo para ser el número uno. El paralmarés de este jugador es tan extenso que el hecho de ganar una Champions o un mundial hoy en día ha perdido valor. Relativamente hablando, obviamente, pero han dominado tanto este tipo de jugadores que no valoramos realmente lo que este hombre ha hecho por el juego. Y si lo trasladamos al baloncesto, ese hombre es LeBron James. Puede que ahora ya no esté en su prime y que dé señales de que el final está cerca. Justo, algo muy parecido al portugués, ¿no? Pero lo que no podemos negar es que dicho jugador es el que ha liderado su generación. Cogió el relevo de cuando Kobe se fue y a pesar de haber compartido gran parte del éxito con Steph, sigue siendo el número uno. Al igual que hizo Messi con Ronaldinho. Todo el mundo lo sabe, su palmarés habla por sí solo y de no haber sido por la política NBA con LeBron, hubiera conseguido más MVP y el defensor del año, etcétera, etcétera. Y aunque no tenga los seis anillos de Jordan ni el récord perfecto de las finales, LeBron es el primer jugador que vimos que lo podía hacer absolutamente todo en una cancha de baloncesto, era el primer jugador de este calibre que literal no tenía una posición fija y por eso es el Leo Messi de la NBA. Hace unos años subí una serie de vídeos que comparaba jugadores del fútbol con el baloncesto, ¿no? Por ejemplo, Kyrie era el alma gemela de Neymar. Era una comparación facilísima, ¿no? Y en esos justamente decía lo contrario. Messi era Kyrie y LeBron era CR7. Creo que a medida que ha ido pasando el tiempo me pesa mucho más el argumento del estilo de juego que no el carácter y la similitud de tal vez de personas. No sé, señores, ¿vosotros qué pensáis en los comentarios? De nuevo, os recuerdo que los de Fútbol Lufo tienen una oferta buenísima que si os gusta tanto el fútbol como la NBA como la Fórmula 1 tenéis cosas bastante guapas en su página web, así que no dejáis pasar esta oportunidad. Recuerdo, el código URI12 os da un 12% de descuento y hasta el 25 de diciembre tenéis la oportunidad de hacer cosas muy guays. Así que, señores, aprovechar esta oportunidad. Vamos a sortear esas camisetas que os he enseñado antes y como siempre, familia, muchas gracias por el apoyo vídeo tras vídeo. Un saludo y nos vemos en la próxima. Adiós.